Bueno y si tú tienes hijos al igual que yo que tengo una pequeñita, esa nota es para ti y es que el ballet es un ejercicio muy importante y recomendable para los niños. Ya sea de forma espontánea o como deporte, bailar produce a los niños sensación de libertad y les ayuda a mejorar su coordinación. En nuestro siguiente reportaje conoce la nueva técnica llamada acrodanza, una alternativa para desarrollar la elasticidad en los niños. Veamos. La acrodanza es un estilo de baile que combina las técnicas de la danza clásica con elementos acrobáticos, fusionando la danza de todos los estilos en una combinación de acrobacias individuales y colectivas en el suelo y aire. Ayuda mucho en la flexibilidad de ellos, en la fuerza, porque se requiere mucha fuerza en brazos, en piernas, en espalda, en el torso. O sea, desarrollar todas esas habilidades de ellos a trabajar igual con el espacio, de saber que si yo voy a dar una vuelta, tengo que medir mi espacio para no poder golpear a la otra persona que está bailando con nosotros. Entonces, les sirve mucho en esa coordinación y la flexibilidad también con ellas. Nosotros trabajamos ahorita con un programa de acrobats que se llama Syllabus. Según este programa, se debe iniciar a partir de los seis años. Pero hemos iniciado nosotros impartiendo a las niñas de cuatro o cinco años que tienen las habilidades y tienen la fuerza para poder hacerlo. Y hasta ahorita han reaccionado súper bien. O sea, están aprendiendo a hacer los arcos, a hacer split, a hacer parada de manos. Que cualquiera pensaría que una niña de cuatro años no tiene la fuerza, pero tenemos niñas de cuatro que lo están logrando. Es un estilo de baile que requiere de mucho entrenamiento, el cual permite mantener en excelentes condiciones físicas al cuerpo. Iniciamos siempre el calentamiento, o sea, básico de calentar todas las extremidades, calentar el cuerpo. Comenzar a estirarlo un poquito. Luego comenzamos a trabajar las piernas, a trabajar brazos para irlos fortaleciendo. Y comenzar a trabajar las piruetas. O sea, que con los chiquitos son las básicas, de vueltas de gato, para adelante, para atrás. Comenzar parada de manos, los puentes. Con las grandes ya hacemos aparte de arco, caminar en arco, parada de manos, pasarse de un lado a otro. Y hay diferentes términos que vamos aprendiendo y así vamos avanzando. Según la edad, dependiendo de la clase. Son clases que se basan en técnicas y acrobacias en el suelo. Por lo tanto, se convierte en una actividad completamente segura y divertida, supervisada en todo momento por una instructora certificada. Son 12 niveles los que se están impartiendo ahorita. La mayoría de alumnos que tenemos están entre el nivel 1 y 2 ahorita, que recién comenzamos hace un par de meses a trabajar con el programa. Entonces, todas se pueden venir, se pueden inscribir, o sea, únicamente es llenar ficha con datos y comenzar a asistir a las clases. Y ponerle ganas, pues, porque sí requiere mucha práctica. O sea, no solo que yo lo hice en clase, sino que luego voy a casa y sigo practicando también. Es para niñas y niños. O sea, nosotros lo que hacemos acá es combinar la acro con clases de jazz, ballet y hip hop. Entonces, les hacemos como el combo, digamos, de que vengan a clases de jazz y acro. Porque solo en la clase de acro enseñamos los trucos, pues, al final las acrobacias. Y buscamos una coreografía luego donde se puedan incluir estas acrobacias. Entonces, tenemos alumnas así inscritas en jazz y acro, ballet y acro. Y así que se van combinando para que puedan poner en práctica lo que aprenden. Si tu hijo o hija desea practicar esta técnica de baile, habrá elegido un deporte muy exigente que requiere control y disciplina. Pero que permite aprender a coordinarse y desarrollar la elasticidad durante su crecimiento. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.